Con este blog estamos comenzando a responder parte de las peticiones que nos han hecho. Es la primera parte. La suegra de mi mamá fue de esas personas, pero mi abuela, en paz descanse, mi abuela, era muy difícil. ¿Cómo estás? Bien. Es que te quiero dar tu cambio. ¿Qué? Amar es lo más difícil, pero es el más hermoso regalo que Dios nos dio. Yo le digo siempre, hay una oración. Y te pido perdón en nombre de los que no creen, no adoran, no esperan y no se aman. Aquellos que te maltratan no saben lo que hacen, Señor. Perdónalo. Hola amigos, buenos días. Hoy es domingo 24 de marzo y ya miren, ya me fui a comprar este producto que me sugirieron. Me costó 100 pesos, ayer lo compré. Miren qué de polvo. Este es un trapito húmedo, solamente húmedo. Miren qué de polvo. Y eso que ando limpiando seguido. Primero le estoy quitando el polvo que tiene el dueble. No me presento con ustedes porque ya saben cómo ando ahorita. Apenas le voy a dar un zapazo. Dar una languceada en el piso porque estaba... Hay muchísimo polvo, yo creo que por lo del volcán. Esto a ver cuánto me dura. Está sacudida. Miren nada más cómo está esto. Miren. Vean. Ahora vamos a ponerle el producto. Y en la aplicación dice que con un trapo seco... Vamos a ver qué tal funciona esto. A ver... Miren amigos, ya quedó sacudido el mueblecito. Como ya es Domingo de Ramón, le puse esa velita a Dios Nuestro Señor. Ya lo puse ahí arriba. Y moví este... Los sillones así. Está limpiecita la casa. Miren la hora que es. Son 10, 20 de la mañana. Ya lavé mi ardilla. Que andaba toda mugrosa. Y ya está limpiecita la casa, miren. Ahorita me voy a cambiar esa ropa. Por eso la ven ahí. Pero ya terminé de limpiar y de acomodar todo como me gusta. Aquí, pues la reina soy yo, ¿verdad? Y estoy esperando que vengan por la cama, miren. Todavía no se la llevan. Ya está ahí, pero estoy esperando que vengan a recogerla para poder empezar a pintar aquí. Que tengan un excelente fin de semana. Vamos a disfrutar este domingo. Gracias. Hola, queridos amigos. Muy buenos días. Buenos días. Hoy es domingo 24 de marzo. Domingo de Ramos. Hoy es domingo de Ramos. Muy importante. Muy, muy relevante para nuestra religión católica. Estaba yo ahorita, estábamos comentando la mamacita y yo. Que un domingo de Ramos fue la primera, mi primera vez en Israel, ¿se recordarán? Ay, sí, es bien. Ay, fue mi primera visita al Santo Sepulcro, un domingo de Ramos. Fue el primer día. Y, ay, me da a recordar, me está hasta dando escalofrío. Recuerdos muy bonitos. Y ahorita vamos a echarnos una almorzada a la mamacita y su servidora de ustedes y nos vamos a rejalar un ratito. Terminando, nos vamos a poner a echar perico un poquito a ver qué cosas nos va a hacer de favor la mamacita de compartir. Tratar de recordar cosas de su infancia porque varios de ustedes me están pidiendo que la mamacita nos regale recuerdos, anécdotas. Vamos a ver de qué se logra acordar la mamacita. Vamos a ver qué me acuerdo. Ya, ya, ya estoy bien chocheando. Usted tiene un cerebro, una memoria muy envidiable, la mamacita, porque incluso se acuerda de cosas que yo no me acuerdo. Bueno, sí, hay cosas bonitas. A ver qué sale. A ver qué nos sale. Primero dame de comer. Primero sí. Tiene otra la mamacita y yo también, yo también. Ahorita son, ¿qué edad son, mami? ¿Quién sabe? Este reloj son, miren ustedes, son, no sé si lo vean ahí, a ver, a ver, les voy a poner nada más para que lo vean. No veo. Ahí está. Son 25 para las 12 del día. Lo que vamos a almorzar van a ser las setas que guise. No les, no les compartí como las guise, pero es bien facilito. Ya después, si les interesa, me dicen, y les cocinamos otro poquito. Hoy es día que no se come. Carne. Que no se come carne roja. Según nuestra religión, no se debe de comer carne roja. Así es de que la mamacita, miren, aquí ya tiene tortillitas calientes. Y tiene un quesito, panela. A ver, déjenme acomodo. Un quesito, un quesito panela, que ya compré ayer, está fresquecito. Y salsita de esta taquera. Vamos a comenzar. Órale, mami. A darle que es mole de olla. Aquí hay este, tortillitas calientes. ¿Quiere que le prepare a usted, no? A ver. Tiene tomate nada más, cebollita. Así es de que ustedes gusten. Vénganse. La mami tiene hambre, miren, yo también ya. Vamos a tomar un cafecito. No está haciendo frío, está haciendo mucho calor. Pero el cafecito siempre se apetece a cualquier hora del día. Buen provecho. Ahorita regresamos. Gracias. Pero primero, Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a recibir de tu Santísima Generosidad. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de los países que están con situaciones difíciles que no podemos decir en esta plataforma. Ustedes saben cuáles son. Ten misericordia de toda nuestra familia que está lejos de aquí de nosotros, en nuestros alcances, pero siempre están en nuestras oraciones. Ten misericordia de todos los suscriptores y de todo el mundo en especial. ¿Alguna petición extra, mami? Pues que nos dé paz. Principalmente en su terreno. No se puede decir el nombre. Principalmente en su terreno. En Israel. Vamos a ver que voy a investigar. Yo nada más le digo, yo nada más le digo, ay, papacito, danos paz principalmente en tu terreno, porque es su terreno. Sí. Que estamos fallando los que ahora vivimos, pero sus mandamientos y sus mandatos toda la vida han sido que los hemos roto, somos nosotros los. Sí. No que él haya dejado a manos ahí, en su terreno. Y así le pido, ay, papacito, danos paz principalmente en tu terreno, mamacita, allí donde fuiste a que naciera tu santísimo, nuestro Jesús, nuestro Dios. El Belén está ahí, ahí está todo eso. Dios nos ha ayudado. Dios se apiade de nosotros, Señor. Bueno, amén. Amén. Buen provecho. Gracias. Ya estamos terminando del almuerzo. Le voy a dar a la mamacita un postrecín, que todavía fueron de los últimos detallitos que Erika me compró. Y son, nos encantan estas obleas, porque tienen cajete en medio, ¿verdad, mami? ¿Verdad que le gustan? Sí. Una para usted y una para mí. Y la mamacita tuvo un antojo ahorita de un quesito. Sí, asado. Un queso panela asado, me encanta. Entonces ahorita le voy a dar mi quesito asado. Ya está listo. Y me quedo sin platos. Y me quedo sin platos. Mamá, ¿para qué quieres tantos platos? Ah, sí. A ver, a ver, ahora ya no tengo platos. Un platote. Allá y abajo de él. Sí, pues ahí. Allá. No, pues es que, ¿para qué? Claudia y digo, ay, Dios, ya no tengo. Ay, Dios. Y le digo a Claudia, oye, ya no tengo. Ay, pues lo voy a traer. Es que se va llevando tacos a la lluvia. Se lleva, pero no me regresan los míos. Me regresan los que ella... Los que ella quiere. Los que ella quiere. Miren, un quesito asado para la mamacita. ¿Le gusta? ¿Se le antojó? ¿Me necesitas saber? Órale. ¿Quiere así o con tortilla? Aquí está su tortilla. O solito, como quiera. ¿Cómo lo quiere? Así. Solito, pues en la lluvia. ¿Tienes jalea? No. No. Ah, tiene antojo de ese postre que nos gusta, pero es queso manchego con jalea. Yo tuve una nuera cubana, era pareja de mi Alfredo, y ella me recibía allá en los United. En Estados Unidos. Y hacía unas cosas bien riquísimas. Queso con jalea. Hay unas cosas bien riquísimas. Bueno, amigos, es... Fíjate, pero hay cosas que se le quedan a uno, al menos a mí, ha sido agradable. Ajá. Ha sido agradable. Cuando yo me... Cuando nuestros padres nos trajeron a México, cuando llegamos... Bueno, a mí me trajeron de 13 años. ¿13 años? Tres años. ¿Tres años? Tres años. Oh. Y yo no conocía... Yo soy de Angangueo, Michoacán. Ajá. Yo no conocía mi tierra. Ya estaba casada, ya tenía mis hijos. Y yo tenía añoranza por conocer donde nací, el pueblo donde nací. Y mi madrecita, pues, todavía vivía. Y yo tenía plásticas con ella. Porque en esa añoranza de que yo no sabía dónde había nacido, ni conocía, ni teruño, ya tenía todos mis hijos, ya estaba ya casada, bebé, no me recuerdo bien qué. Y no sabía cuando mi marido dijo, vamos a ir a Michoacán. Órale, vamos a dónde, a... de dónde eres, no dices que no has ido. Y ahí vamos. Pero antes del cerdo, cuando platicaba yo con mi madrecita, yo le decía, oye mami, fíjate, fíjate, que yo cuando pienso, sé que mi papá trabajaba en la mina de Angangueo, yo me veía, yo me veía que yo iba caminando con una persona que llevaba una canasta con el pelo largo y llevaba la canasta, como que llevaba el almuerzo, con unas servilletas, pero bien bonitas, bien bonitas. Pero la veía yo de espaldas y que ella me llevaba agarrada de la mano. Y íbamos caminando. Y cuando me dijo, me platicaba eso, me dijo, ay mija, no puede ser. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, no puede ser que tú pienses que tengas esa visión, porque tú tenías tres años. Y eso que estás describiendo, era yo. Yo le llevaba de almuerzo a tu papá, a mi esposo, dice, a tu abuelo, a la mina, le llevaba la canasta y a ti, te agarraba de la mano y yo tenía el pelo hasta abajo de las rodillas. Yo tenía el pelo largo. ¿Tan largo? Y eso es así, le llevaba, me dijo, mamá, pues yo, yo me veo así. Pero ¿para dónde caminábamos? Porque yo me veía que pasábamos unas vías. Sí, mija, sí, somos nosotros, pero no puede ser. Y por eso le nació la, que mi esposo llegó el tiempo en que dijo, vamos a Angangueo. Yo dije, ay, voy a conocer. Para mí fue una maravilla cuando empecé a ver la entrada de Angangueo. Ay, caramba. Entonces, cuando me dijo, me dijo, me, 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 un pariente que todavía vivía allá, se llama Ocampo, allá un lugar, allá de Angangueo. Ocampo. Ocampo. Este, que era pariente todavía de mi abuelita, la mamá de mi papá. Se llamaba, la abuelita de mi, la mamá de mi papá se llamaba Flavia Franco. Y era una mujer muy alta, muy delgada, así como tú de alta. Muy alta. Ajá, eso me decía mi abuelo, José María, se llamaba mi abuelo, en Paz Descanse. Y decía que yo era una copia de su mamá. Ajá, sí, su mamá de, 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 este, de mi papá era muy alta y muy delgadita, se llamaba. Bueno, no, delgadito ya no. Flavia. Entonces, cuando llegamos, desde la entrada, yo empecé a vivir eso que se me reflejaba, en mi, en mi deseo de saber dónde nací, por qué, con quién iba yo, quién era la que me llevaba de la mano y a dónde íbamos. Y lo que me grabé mucho, mucho, que yo en mi sueño veía unas vías de tren y exactamente, exactamente, esas vías de tren las seguimos, las seguimos porque era la entrada para quienes recibían, porque no salían los que estaban trabajando adentro en la mina, sino que recibían y por la, por la, por la servilleta bordada, sabían, ah, esta, esta canasta es de José María, esta canasta es de la noventa, y esa, no había necesidad de que, de que hablaran por si no, por la servilleta, sabían de quién era esa comida, ese almuerzo. Y entonces, eso yo veía en mis sueños, veía de casada, y no conocía a, entendía o no lo conocía yo, y ahí fuimos, en ese entonces, tenía un carrito mi marido, y nos fuimos. El coche azul que tenía en el, oh, el Valient, sí me acuerdo. Híjole, cómo, cómo sí es cierto que hay premoniciones, porque mi madre me decía, es que eras, yo te llevaba, hija, nos íbamos a dejarle su canasta a tu papá, y ya, y te agarraba de la mamita, iba yo con mi pelo muy largo, y íbamos caminando, y eso ya, y ya después conocí, ya todavía había familiares viviendo, conocí hasta ese entonces, que tendría yo como, ya como unos treinta y, ya pasaba de los treinta, para no mentir, no me acuerdo cuánto, en que, cómo disfruté conocer las casas de encangueo, cómo estaban las iglesias, cómo estaban los comercios, cómo estaba, disfruté el lugar donde nací, me dio mucho gusto, mucho gusto, que mi sueño se me realizó, y sí es cierto, sí es cierto, yo, yo veía a mi madre, y mi madrecita tuvo su pelo bien largo, y fue, platicaba a mi papá que su chaparrita era lo que le llamaba la atención, su pelo, que tenía abajo de la rueda. De hecho, a la mayoría de los, de los, este, señores, o de los hombres, hablando de otro género, de los señores, les llama mucho la atención, no sé si siga, creo que sigue siendo hasta hoy en día, que les gusta que la mujer tenga el pelo largo, de lo que yo me acuerdo. Con este blog estamos comenzando a responder parte de las, de las peticiones que nos han hecho, es la primera parte, van a ser varias sesiones, pero esta es la primera parte y estamos atendiendo preguntas que pidieron que la mamacita hablara de sus historias, está, aquí estamos comenzando, ahorita vamos a seguir, a Adelinda Osorio, 19-20, Liliar, 29-47, y a Lisa Estefan, 19-17, y lo vine a conocer hasta después del 2000, 19-37, que se nació, mamá, es de 19-37, espérenme tantito, déjame poner esto, listo, corazones, ahora ya se puse mejor, este, luz, mejor iluminación, y la mamacita ya nos ha, nos ha hecho el favor de regalarnos algunas vivencias, en algunos en vivo, en algunas partes de nuestro canal, ya ha hablado de estos temas de cuando mi abuelo era bien carambas, ya por ahí van a encontrar, los que quieran ir a buscar, por ahí van a encontrar una plática de la mamacita, nos hizo unas revelaciones, nos divertimos mucho con esas anécdotas, esas pláticas, y ya no las queremos repetir, esta vez lo que va a platicarles ahora es parte de su niñez, de cuando ella y sus hermanos, ¿cuántos hermanos eran, mamá? Oh, vivimos, vivimos, bueno, ahorita ya vivimos ocho nada más, ocho hermanos. Mi madre tuvo tres hijos, pero ya nada más vivimos ocho, ya se fueron cinco, y este, no, mi madre fue, desgraciadamente en la capital, en la capital, y yo pienso que, no sé por qué el hombre se vuelve muy... Carambas. Aparte de carambas, irresponsable, porque bien difícil, así como mi madre batalló para chacarnos adelante, ya les comenté que mi madre incluso se divorció de mi padre, y duraron veinte años divorciados, y por ruego de los hijos, los que quedaban todavía con ella, yo ya estaba, ya era harina de otro cospal, no, pues porque regresaron y se volvieron a reunir y se volvieron a casar, híjole, se volvieron a casar, el destino, el destino influye mucho, influye mucho, tanto, tanto en la mujer como en el hombre, pero lo que puedo decir de mi padre, un hombre muy, con mucha personalidad, muy alto, moreno, nunca, nunca lo vimos borracho, nunca lo vimos fumando, pero, eso sí, estábamos en la escuela y decíamos, mamá, nos pidieron esto en la escuela, pues díganle a tu papá, papá, nos pidieron, no, 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 la secretaría tiene que darles todo, es el gobierno, el gobierno, el gobierno les da todo, y él decía que el gobierno daba todo, y pues nunca, era bien, bien difícil, y mi madrecita, no, era muy responsable, y decía, no batallen, todo va a salir, no es para demeritar a mi padre, para dignificar a la mujer, porque desgraciadamente sí es cierto, el hombre es fácil de que, pues te embarazaste porque te descuidaste, ahora tú, pues súfrele, no son, no son, no son de que digan, ah caramba, pues ahora vamos a ser responsables, no, todos, todos tiran de la toalla, y ahí te dejo, y yo me sigo divirtiendo con la que se me atraviesa en el camino, y mi madrecita fue mucha pieza, yo, yo me titulé muy joven, muy joven, gracias a ella. También la mamacita fue secretaria, fue asistente, ella también se tituló de... Sí, yo estudié lo que, lo que sería ahora, este... Asistente de oficinas. Ajá, ajá, y me titulé, me gradué, de 16 años, ahí está, tú tienes mi fotografía. Sí. Con de toga y de rete y todo, no es porque no existiera mi papi, tuve mucha mami, pero más mamá que papá. Ajá. Bueno, pero, y mi abuelita, ¿cómo hacía para cuando estaban chiquitos, cómo los, crees, cómo los alimentaban? ¿Cómo los alimentaban? Ah, fíjate, era, nosotros vivimos, vivíamos cerca y cerca, había un establo grandísimo, grandísimo, había vacas, había, bueno, entonces del mismo establo, pues todas las personas que vivíamos alrededor, por ejemplo, mi mami, vámonos, vámonos a juntar quelites, vámonos a juntar hongos, vámonos a juntar los palitos, vámonos para almorzar, y tú, Pepe, que era mi hermano mayor, ándale y vete a formar a los calostros, los calostros eran de las vacas que tenían sus animales, sus crías, esa primera leche no la vendían, sino que la daban, y es muy, muy, muy nutritiva, y íbamos por los calostros y ya mi mamá no los hacía, hasta chongos nos hacía. ¿Chongos? ¿Chongos es un dulce que se prepara con? Con esa leche. ¿Cómo se prepara eso, mamá? Con, con piloncillo, piloncillo, canela, canela, ajá, y esa leche, esa leche. Y se hacen, se hacen como, como que seas, como que la leche se... Se cuaja. Se cuaja, se hace, se hace bolitas, para los que no conocen los chongos, no son estos, son los chongos, es un dulce típico, ¿de dónde será ese, mamá de allá? Yo no sé, en todas partes hay muchos lugares, precisamente en Morelia, en Morelia hay mucho de eso, de Michoacán hay mucho de eso, pero les digo yo, esa fue aquí, aquí, en el entonces Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, este, de ahí, luego en las escuelas, en las escuelas, sí había servicio de que el gobierno mandaba recortes de las fábricas de, de, de donde hacían pan para vender, para la gente, para fábricas grandes, y, y los recortes, los juntaban en, en canastos, y hacían un atole de maicena, ay, pero qué atole, tan sabrosísimo, sí, y a los, y a los de la escuela, cuando ya salíamos de la escuela, nos pasaban y nos daban nuestra ollita de, 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 de atole, de atole, y, y nos daban la, de la canasta que agarráramos de los recortes de pan que quisiéramos, y llevábamos a la, llegábamos allá con la mamacita, con mi madrecita santa, ay, qué cenadas, bien ricas, esas cosas, sí, y este, y ya luego, ese lugar, ese lugar ahora ya no es aquel establo, ya no es, son, no, pues ahorita ya, todo eso ya se desapareció, amigos, pero es un lugar donde vive gente, gente de otra, como se dice, de otra posición social, vaya mejor. Ya fue, ya es, pues es que estamos hablando de cuarenta, cincuenta años, sí, algo así, entonces estos, esos rumbos son aquí, fueron aquí en la, en la Gustavo Amadero, de lo que está hablando la mamacita, muy cerca de aquí, de la zona donde vivimos ahora, pero conocemos el lugar y, y lo que, y lo vemos ahora, pues no, ya, ya la ciudad, ya, ya creció demasiado y eso, cuando llegamos, cuando llegamos, era bien, mi madrecita, ay, Dios mío, con esta mujercita, todo lo que somos, lo debemos a nuestra santa madrecita, no sé, ella no tenía mucho para darnos de comer, pero tenía sembrado, cilantro, nopales, todo, y nos, y cuando era hora de comer, decía, vénganse, y ella tenía su metate, su metate, y hacía la masa, hacía la masa, hacía las tortillas, y ya decía, de este cilantro ya, ya pueden echar taco, ya está limpio, de estos nopalitos ya están listos, y, y, y las semillas de los chiles, nunca las tiraba, chiles secos, chiles secos, todas las semillas las juntaba, y de esas nos hacían las salsas, y de esas salsas como de pura semilla, ay, qué rica nos está bien, no pican, mamá, no pican, no, las semillas no, no pican, y saben, como un pipián, las tostaba seguramente, sí, claro, y las molía, y no mucho, porque si se toestan de más, se amargan, y las molía, y ahí almorzábamos rodeados de mi madrecita, los hijos que vivíamos, y este, eso nos daba de comer, bien rico, ella para ella no había, no le daban gasto, ella no importaba, ella ganó, sus hijos comían bien rico, era, era fabulosa, nos llevábamos del, del establo, de los hembradios, los quelites, ay, ay, bien rico, todo eso es bien rico, yo cuando me casé no quedé muy lejos de donde me crié, de aquí, cuando llegamos aquí, a México, y para mí, aunque, aunque han pasado muchos años, bendito sea Dios, estoy bien, consciente, no estoy viciada, puedo caminar, puedo, y paso por esos, paso por esos terruños, y los revivo, digo, ay, cómo caminamos aquí, entre el alfalfar, llegábamos los animales pasteando, y ahora puros edificios, puras casas, puras casas, popó, así, pero bien, bien, y esas son cosas que, que nunca se olviden, no, y las pasa uno como película en su cerebro, y quedé cerca donde me casé, y donde salí, aquí, donde me recibió mi santa suegra, mi segunda madrecita que tuve en el, que Dios me regaló mi santa suegra, ahí caí, donde ella me recibió, ahí estoy, hasta la fecha. Y como, y como, es muy difícil, es muy difícil, lo hemos comentado, lo hemos, ha sido tema de conversación en varios de nuestros en vivo, hablar de las suegras, porque las suegras no nos quieren regularmente, pero son pocas o son contadas las que sí, la suegra de mi mamá fue de esas personas, pero mi abuela, en paz descanse, mi abuela era, era muy difícil, yo me acuerdo de ella, y, y los recuerdos que tengo son de una persona demasiado estricta, demasiado formal, por mencionar, hecha, a base de puro trabajo, y mi mamá, mi abuela, yo creo que con usted, al principio se debe haber comportado de la misma manera que solía ser, porque la personalidad no la podemos, no la cambiamos de un día para otro, la persona, o a las personas, o a las suegras, o al, a toda la gente, se gana, ¿sí? por llamarlo de alguna forma, ahí vienen los gritones, a las que les gusta a ellos, ahí están, bueno, y decía yo que se ganan, porque mi mamá se ganó a esta, a mi abuela, a mi, a la mamá Lola, le decíamos, la mamacita Lola, mi santa suegra, no hombre, mi santa suegra era, es que yo pienso, yo pienso, yo soy de las que siempre he, he pensado, es lógico que, que hay muchas personas que, que damos, damos, este, ya cuando llegan, que la nuera, y que, esto, y la nuera, no traen ningún deseo de compartir con la, con la familia, con la familia, la familia, es una que llega y dice, ay, pues esto ya va a ser para mi marido, pues a ver si se van, ahuecando el ala, ahuecando el ala, sus papás, tienen casa, ya la hice, porque ya tengo casa, y es el marido, pero como yo soy la mamá de sus hijos, pues se van a tener que salir, y no, no, yo soy la que, cuando hablo, cuando hablaba con mis nietos, con los hijos de mi pati, con las nueras de mi hija pati, yo les decía, no te enfades, no te enfades con la mamá de tu marido, dices que amas a mi, a mi nieto, con el que estás casada, sí, entonces, si amas a la, a la mamá, si amas a la persona que estás, y quieres pelear con su mamá, entonces, mira que fregona, no lo, no desunas, no, no trates de, 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 de apartar esa, que, ay, nomás con tu mamá, y, y ya llegas, y ya ves con tu mamá, y todo, no, únelos, únete a ellos, comparte, comparte con tu suegra como compartes con tu madre, y ese es el meollo del asunto, el guardar respeto a ese ser, que, que, que es, que es el padre, la madre del hombre con el que tengo hijos, con el que significan mis hijos, para mí son mi vida, entonces, o sea, hombre, ¿cómo voy a decir, a pedir, que mi suegra, se complazca, a, a, a su, a su hijo, tiene que complacerla a ella primero, y ya no quiere que, que la nuera ya no quiere ni que vos, ay, sí, ya pasaste con tu mamá primero, ay, sí, ya fuiste a comer con tu mamá primero, y yo, ¿qué? No, al contrario, ser una hija más, no, una hija más, y eso fue lo que yo vi en mi suegra, y todo el mundo decía, ay, no, es indura, doña Lolita, ay, no, es, no, yo me le eché a la bolsa, ¿por qué? Platíqueles cómo se la ganó, porque yo, con mis hijos, embarazada, yo tenía mis hijos cada dos años, y tengo siete, con mis hijos, ella, ella, tenía su puestecito en una colonia más para allá, y a, yo le llevaba de comer, embarazada, no, embarazada, no, yo le llevaba de comer, la esperaba con, con su comidita, que a ella le gustaba, y me quedaba con ella y mis hijos en su puesto, y nos llevaba a comprar las telas, y nos, nos comía. Entonces, a surtir su puesto, se iba al centro, allá por El Salvador, o sea, la calle de El Salvador, ahí habían puesto este, lugares donde vendían telas. Así es que no, no estaba atrás del marido, yo le ayudaba a su madre, que era la que me proveía, porque me, me trataba bonito, todos mis embarazos, me cuidó, yo no, yo no sufrí de, de dolores, de que, ay, cada mes me duele, ay, cada mes, no, mi santísima suegra, en paz descanse, y yo la añoro tanto y pido por ella, porque ella cuidaba mis embarazos, y cuando llegaban sus nietos, mis hijos, me escondía la escoba, me escondía las agujas, y que ya llegaba antes de que cayera el sereno, porque no tenía que andar serenándome. Los pañales también, ¿no? No tenía que caminar escaleras. Bueno, me cuidaba en una forma, y yo no, yo no tengo, nunca usé anticonceptivos, nunca sufrí de, de, ay, me estoy muriendo de mis dolores, yo digo que por sus cuidados de ella, pero no la vi como una madre, como una suegra, ella fue mi madre, no de mérito a mi, a mi santísima madre, mi virgita linda, no, yo tuve dos madres preciosas, preciosas, yo le agradezco tanto a mi suegra, en paz descanse, como a mi viejita linda, que es mi madre. Y que le regaló mi abuelita Lola para que empezara a trabajar cuando recibió. Cuando ella me fue a pedir, cuando ella llegó a pedirme, me encontró que estaba yo cosiendo, cosiendo ropa. Ajá, estaba yo cosiendo, estaba yo cosiendo en la casa de mi mamá. Porque, ¿qué hacía mi abuelita? Yo, yo, o sea, ella, ella hacía vestidos, trabajaba para una, este, fábrica se llamaba, allá en una fábrica muy grande, que después fitra la mera, mera de esa fábrica. Este, trabajaba en la costura, y estábamos familiarizados con eso, porque no les digo, desgraciadamente, que mi padre no se ofenda, pero sí, no fue un hombre responsable. A final de cuentas, benditos sediados, Dios le concedió volver a regresar con su chaparrita, volverse a reencontrar. Mi madre tuvo sufrimientos fuertes porque era... Carambas. Era mi madre, si era chaparrita, pero cuidadito. Corriosa. Bueno, pero de esas costuras que agarraba mi abuelita para, en la fábrica, que dice, que le daban, ¿qué hacía? Y ponía a mis tíos con usted, ¿qué hacían? Ah, pues nosotros, por ejemplo, este, mi hermano Pepe, y mi hermano Pepe era el que pastillaba los cinturones. A veces yo era la que pegaba botones y desheblaba. Teníamos, así nos daba nuestro trabajo, ya, ya cuando salía, ahora le toca a quien me va a acompañar a entregarlo a ella por la labunilla. Era el taller. Eso de, de, ella se acostuma. Entonces todo eso vio mi santa suegra. Y cuando yo llegué aquí con ella, que me, ya, de esposa de su, de su hijo, yo, este, bordaba, no tenía máquina, yo bordaba, tejía, hacía capitas, hacía mantelitos, y se los daba, que en su puesto los exhibiera, los vendía. Los vendía. Y al año exactamente, me compró mi máquina. Máquina de coser. De coser, porque me dijo, no, yo cuando llegué y la vi que estaba, que estaba, no, no, no andaba en la calle. Perdiendo el tiempo, ni de mentichas. Ni de mentichas, ni con amigas, ni nada, dice, aquí está el regalo. Y hasta la fecha, tengo mi máquina. Y de ahí, empecé yo a hacer vestidos, a lo ver en medida. Tenía mis, mis dientes, hacía muchas cosas. Pero nunca, nunca estuve expensas nada más a de lo que el marido me diera. Para mí la mejor, el mejor marido que tuve fue mi santa sogra. Mi abuelita. Ella estaba al pendiente de lo que, de lo que me hacía falta. ¿Y cuánto le daba a mi abuelita? Ah, entonces. Entonces, mirá, increíble, increíble, increíble. Ahí va. Me daba dos pesos de gasto. ¿Por qué? Porque era carbón el que usaba yo. Híjole, qué va, ¿verdad? ¿Cuánto tiene? En lo que se me... 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 ¿A poco no es bonito, recuerdo? Que al último yo les decía que el hombre, el hombre, No había necesidad de odios y de divorcios y de que no tú, mis hijos... Nada, nada. Perdonar. Perdonar. Y enseñar a nuestros hijos que sí, no hay hombre ni mujer perfecta. Como yo les he dicho a mis hijos. Yo a mis hijos los he agarrado y les he dicho. Sí, yo les pido perdón porque no fue bueno, bueno, la persona que yo escogí para su padre. Pero ni modo, ni modo. Es tu padre y lo tienes que respetar. Y el día que él necesite es... Eres su hijo y tienes que ayudar. Tienes que recibirlo. Tienes que brindarle respeto. Aunque no lo merezca, tú no eres quien lo vas a juzgar. Es tu padre. Y lo tienen que respetar. Y llegó el día en que nos dio una satisfacción tan grande aquí en la casa de mi hija. Sí, también eso ya lo platicamos por ahí en una... En que nos pidió perdón. También está todo eso. Y hasta a mí me pidió perdón llorando. Y digo, ay papito, yo no le doy gracias a nadie más que a mi Jesús y a mi madrecita. Que digo, ay qué hermoso es enseñarles a nuestros hijos que aunque tengan padres irresponsables, nadie somos perfectos, pero aún nos abusamos de la maldad. Abandonamos nuestras responsabilidades. Y dice, ay que la mujer salga. Ay que el hombre salga. Y no somos dos. Como que es una pareja, ¿verdad? Matrimonio. Hombre y mujer. No. No, pues si la de la maldad es porque ella se le quiso, nos le cuidó. No nada más es cuestión de uno. O la gran mayoría de señores dicen, la responsabilidad de los hijos es de la mujer. Yo me lavo las manos. Yo nada más trabajo, ahí está, ahí te ves. Así. Resuelve. Así yo paso. A mí me dejaron desde 1977. Hasta la fecha. Cuando nació Paco. Cuando nació mi hijo. Hasta la fecha. El mayor. Yo siempre luché porque mis hijos lo respetaran. Lo reciban en su casa. Y que el día que lo necesiten, que él necesite, ahí tienen que estar. Y llegó el día en que vino y nos dimos el abrazo todos. Ahora, mi hija, él les habla a ellos, ellos le hablan a él. Se arregló el papel que tenía que venir a arreglar. Sí, lo de esta casa ya todo está, ya todo está formal. ¿Sí? Ya está en papel por parte de los papás, por parte de los dos. Ajá. Eso ya está. Teniendo un hijo y nunca, nunca se acaba la relación con un hombre, aunque ya tengamos determinadas que no nos vemos, esa relación nunca se acaba porque el hijo añora, recuerda, aunque no lo haya conocido, a ese padre, ¿qué será de mi padre? ¿Dónde andará? Pues, según la referencia de la mamá, oh, es un desgraciado. Ay, mejor que no lo conozca. No, 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 no. Oigan, fíjense, amigos, de la formalidad de la mamacita, ¿hasta dónde llega la formalidad de la mamacita? Platíqueles, mamá. Ella ya tiene resuelto y pensado, fíjense, hasta en lo que está pensando. Fíjense. Bueno, ya siempre, siempre. Ella siempre ha sido bien previsora en todos los sentidos. La responsabilidad, les enseñamos. Hablando de la responsabilidad, ahí les va a decir. Ajá. Yo tengo pagado el sepelio de mis hijos. Cuando ellos necesiten, ellos van a tener ya su sepelio pagado. Mi sepelio. Tiene ya su espacio en la parroquia donde va a descansar. Ah, pero con eso del bicho que se vino y que quién sabe qué, dije, no, pues yo soy mercedaria y la virgen de la Mercedes aquí. Y hay nichos. Y les digo a mis hijos, ¿saben qué? Que decidí, porque siempre les platico de mis planes. Ay, mamá, pero ¿para qué va a gastar si ya tiene pagado? En el Dolores y de Guadalupán puedo estar. No, ¿saben qué? Pues ahora ya todo el mundo lo incineran. Y es que ya no hay espacios aquí en México. Y aquí en la iglesia, aquí en la iglesia hay nichos. Y si quieren uno, pues no, pues yo les aviso que voy a pagar mi nicho. Ahí va a estar apartado. Lo pagué. Pago sus impuestos, su limpieza. Y les digo a mis hijos. Es el pago anual. Ajá. Ya está pagado. Ya soy, así soy yo. Yo no necesito, si tengo un, si yo tenía para qué pagar impuestos, súper puntual. Renta, súper puntual. Cuando tenía la tienda, cuando tenía la tienda pagaba renta. Ajá. Era muy, nunca, 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 nunca. Ay, se me olvidó. Recibía yo premios de, de sabritas. De las marcas de la tienda. De las marcas de la tienda por mis ventas. Porque no había, no había, este, cambios. Cambios, cambios quiere decir que, pues no se venden y salen y se, ya se dan más baratos. No, yo no tenía cambios. Porque vendía, yo les vendía todas las tiendas de aquí. Era como centro de distribución. Ajá, pero les vendía a como a mí me daban. A precio de camión. A ellos, a las tiendas. No abusaba de su postura o de su rezo. Ay, no, es bien lindo. Es bien lindo compartir con nuestros clientes, con nuestras personas que llegan a, a como clientes. Oh, hay tantos detalles. Y no, no intentó nunca salir. Ahora sí que cobrar de más en su mercancía. No, 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 no. Y por eso venía mucha gente, venía a contarle a ella, porque nunca abusó de la necesidad de la gente. Siempre fue bien consciente cuánto era lo permitido. A mis borrachitos, mis borrachitos, les voy a platicar. Mis borrachitos son aquellas personas que van por su caguama, y van por su caguama, y van por su caguama. Su caguama. Y al último pagan y ya ni se acuerdan si dejó un cambio o si dejó importe o si dejó, no, ya nada. ¿Y qué hacía yo? Cuando ya los veía, claro que los vecinos... Los ubica uno. Cuando ya veía que ya andaban en estado inconveniente... Crudos, o sea, la cruda realidad. Y me daban el billetito. Ah, pues, se daban la vuelta y se iban, y yo me quedaba con el cambio. Yo me quedaba con el cambio. O sea, ya, al día siguiente, si iban a su trabajo y no pasaban por ahí, ven, 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 ¿cómo estás? Bien, ¿le falté, señor? No, no. ¿Cómo estás? Bien, es que te quiero dar tu cambio. ¿Qué? Te tengo que dar tu cambio. Es que me quedé con tu cambio. Así, ya no ibas a dejar para tu pasaje. Ay, señor Gloria, ¿qué come que adivina? Ay, yo ahorita tuve que pedir prestado para ir a mi trabajo. Y así era yo con mis clientes, pobrecitos. Les guardaba su cambio. Les guardaba su cambio cuando ya estaban en estado inconveniente. Y ya sabían que, ya luego ya sabían, no tengo nada guardadito por ahí. Sí, mi hijo, ahí está. No, no, no. Que si me dan billete en palmado, aquí está. Esto es para usted y este es para mí. No, me hallaba. Nunca abusar de la gente. Y bendito sea Dios. Hasta la fecha, la gente que me encuentra, me dice, ay, señora Gloria, esta tienda no es tienda. Falta usted. Sí. Bueno, la otra parte que tiene hasta ya pensada, ¿qué es, mamá? ¿Cuál hija? Que dijo, que dice usted que hasta esa parte está pensada que no quiere que sus hijos nos molestemos. Ah, me falta ahorrar, porque siempre en los funerales se da, se da que café, que pan. Aquí se acostumbran a los rosarios, los nueve días que se recibe a la gente, se les da a los esos. Y quiero hacer un buen checito para decir, esto es para los gastos de después. Hasta eso está pensando. Que no tengan ustedes problema, porque así se gasta, así se gasta. Y le digo, y si no lo puedo hacer, hijos, pues me disculpan. Pero si no lo puedo hacer, entonces sí tendrán ustedes que hacerlo, pero voy a hacer lo posible por ahorrar y dejar eso también. Hasta en eso está pasando. Así está ya mi nicho, y hasta tiene la fecha de cuando yo nací, lo encontré, el 25 de septiembre. Mi nicho es el número 25 de la parroquia. Ajá. De la parroquia de la Merced. A mí no me da miedo. Yo le digo a mi hija, cuando tú quieras, papacito, aquí estoy. A la hora que tú quieras, aquí estoy. Nada más perdóname antes de todo lo que te he faltado, lo que he faltado. Lo que les he faltado a mis hijos, lo que les he faltado a mis vecinos. Imagínate. Consciente, inconscientemente, todo. He pedido perdón. Les he pedido perdón a mis hijos. A todos les he pedido perdón. A veces que no les dé pena amar, es lo más difícil, pero es el más hermoso regalo que Dios nos dio cuando lo crees. Y dijo, le pusimos espinas, le pusimos clavos, le dimos cachetadas, le dimos azotes, lo trajimos cargando un madero bien. Nosotros fuimos los que hicimos eso, no él. Y por amor a nosotros, él lo pasó. Así es que diríense, qué regalo tan maravilloso. Perdónenme si me pasó, pero me despiertan el amor a mi Jesús y a mi madres. Bueno, amigos. Ahora que ya no puedo, ya no salgo. Ya no salgo. De aquí cumplo. Con mucho amor. Con mucho amor. ¿Ok? Ay, bueno. Esta plática les va a encantar, yo sé. A mí me fascina hablar con la mamacita. Y pues quiero darles las gracias. Queremos darles las gracias a Dona, por escucharnos. Entonces, si piensen, vean con amor a sus padres. No les tengan asco. No les tengan... Tenganles paciencia. Ajá, que si tienen que limpiarlos, tienen que cambiarlos, tienen que... Háganlo con ese amor con lo que nos hicieron a nosotros, cuando nos tuvieron en sus brazos, en sus senos. Háganlo así, sí, es feo. Apesto. Apestamos. Pero no salgamos a sufrir, pobrecitos. No, porque se paga, ¿eh? Perre, que te paga, che. Y yo no quiero cuidar de eso. Le pido perdón a mi Señor. Y yo le digo, yo le digo siempre, hay una oración. Que le digo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por todos los que no creen, no esperan y no te aman, Señor. Perdónalos, no saben lo que hacen eso. Diario, diario, le pido. Uy, qué bonito, mami. Diario, diario, le pido. Y tres veces, lo repito, cuando es el tiempo de darse la paz. Como yo no estoy en la iglesia, para dar la paz. Y le digo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón en nombre de los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Aquellos que no te conocen. Aquellos que no creen en ti. Aquellos que te maltratan. No saben lo que hacen, Señor. Perdónalos a toda la humanidad. Así, diario, 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 en oración de mi misa, con todo mi corazón. Yo le pido por todo. Por toda la humanidad, no nada más por mí. Por todo, porque eso es lo que hacemos. Lo tenemos olvidado. Fuimos los principales traidores. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Porque nos encanta herir a la gente, sentirnos superiores. Criticar y juzgar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo soy mejor que la persona no, 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 no. La humildad y la responsabilidad es lo que nos enseñó nuestro Señor. Y sobre todo, la caridad. La caridad. Qué bonito. Que si alguien nos tiende la mano, darle más de lo que nos pida. Y no cobrarle. No decirle, pero me tienes que pagar, ¿eh? Me tienes que pagar. No, o sea, si no vale. Ayudar, ayudar, no te preocupes, ahí está. Y Dios nos lo multiplica como no se imaginan. Aquí está esta pobre mujer. Tengo 83 años. ¿83? Ay, perdón, ya me quité los años. Pues se paga. ¿86? ¿Verdad? ¿87? 87 voy algún día. Después de septiembre. Yo no tomo medicamentos. Yo no tomo, no me duele. Ustedes saben cómo es la mamacita. Yo me pongo a hacer mi ejercicio, me pongo a bailar, hasta contén una pajarita que baila conmigo. La Sara. Bueno, soy feliz. No me duele nada. Y disfruta, y disfruta esta, esta su casa. Fíjense, lo que encontré por ahí en las redes dicen, después de cierta edad, te das cuenta que quedarte en casa haciendo absolutamente nada, es lo mejor del mundo. Y así lo piensa la mamacita, y yo también. Los queremos mucho, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, y vamos a vender más de esto. Al frente. Un gran, un gran arraso. Dios los bendiga, Dios los bendiga, y amor, y caridad. Ok. Bye, bye, bye. Gracias. Ahí está, Héctor. Adiós, me descocí. No. Adiós, me descocí. Adiós, me descocí. Adiós, me descocí. Adiós, me descocí.